Primero de todo somos de la agrupación PEGUEN, un grupo de adultos mayores que está trabajando desde el mes del 23 de marzo hasta la fecha tratando de concretar las aspiraciones de poder ir a Bariloche a competir en los regionales. Es muy importante para el adulto mayor que se sienta capacitado como le están y también para promover esta una invitación general a todos los adultos mayores de la localidad o zonas adyacentes. ¿En qué es lo que van a competir, Eli? Mirá, en primer lugar tenemos la oportunidad de competir en Newcom, que es un volei adaptado a adultos mayores, estamos con tenis de mesas o ping-pong, estamos con sapo, estamos con tejo, alguna otra actividad que me olvide, bueno, todo lo que sea área deportiva. Y hoy están entrenando, es un día de entrenamiento. Estamos entrenando porque posiblemente, no sabemos bien la fecha, si 9 o 10, ya estamos en Bariloche todo el grupo. ¿Cuántos van en total? En la agrupación somos 23 personas, de las cuales, aunque no vaya gente a competir, que no todo el grupo pueda competir porque se va a hacer un seleccionado especial, sí va a participar en el acompañamiento y la participación de todos los que se reúnen, que es la zona sur la que se reúne. Y es muy importante porque no solamente estamos en la parte deportiva, sino también en la parte cultural. Se está haciendo danzas, se está haciendo también canto, y alguna otra actividad como que nos han invitado desde la biblioteca, la presidenta de la biblioteca, y como también nos ha invitado Checho Martínez para que participemos en el Día de la Cultura. También para el 17 de agosto vamos a tener nuestra participación, siempre devolviendo a la comunidad lo que la comunidad nos da a nosotros. Recién hemos tenido una reunión con el señor Intendente, de las cuales nos apoyan plenamente, y que eso es muy importante para el desarrollo de toda nuestra actividad. Así que acá están las compañeras también que han estado reunidas en el acompañamiento junto con Salutiano Gorgojo, que somos representantes de esta agrupación. Y es muy importante porque a partir del mes de agosto tenemos la competencia en Bariloche, pero para el mes de primero al 6 de octubre, si Dios quiere, y que están dadas las condiciones, nos vamos a ir a Embalse Río Tercero, en Córdoba, representando a los adultos mayores del Bolsón. ¿Allí también en las mismas competencias, mismo estilo? No, no va a ser competencia, sino una participación, ellos dipondrán de qué forma, no es deportiva, posiblemente sí cultural, donde nosotros llevaremos nuestra reina, porque ya estamos incluidos dentro del programa de Embalse Río Tercero. Y esto es muy importante porque sí va a tratar de lograrse que todo el grupo concurra, y es recreativo y cultural, porque es nacional e internacional el encuentro en Embalse Río Tercero.